Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un DIY que creo que ha quedado súper súper chulo y lo tengo aquí mismo y son estos portabelitas que han quedado tal que así y nada, si os interesa saber cómo los he hecho, quedaros a ver el vídeo Lo que necesitamos para empezar son dos botecitos de estos de cristal de mermelada yo los cogí en unos chinos y me costaron 55 centimos cada uno y luego necesitaremos una hoja de papel donde dibujaremos corazones necesitamos saber la altura del botecito para dibujar la medida correcta del corazón yo he cogido la etiqueta interior que ya me servía como guía y he dibujado varios corazones hasta que me ha salido uno que me gustaba si a vosotras no os salen los corazones podéis hacerlo con el ordenador y luego imprimirlo a continuación cogeremos una cartulina y lo que vamos a hacer es pasar el corazón, la silueta del corazón a la cartulina y una vez pasado lo que vamos a hacer es recortarlo ahora necesitaremos un poco de celo que pegaremos a nuestra cartulina del corazón para poder engancharlo en el botecito para pintar os recomiendo pintura en spray que es mucho más fácil y lo que hay que intentar es que no entre pintura por detrás del corazón aunque no pasa nada si entra un pelín luego lo limpiaremos a continuación lo dejaremos secar un buen rato una vez seco lo que vamos a hacer es retirar el corazón y como veis ha entrado un pelín de pintura pero la podemos quitar con quita esmalte a continuación lo que vamos a hacer es poner una cuerda alrededor y para eso necesitamos pegamento transparente e iremos pegando la cuerda alrededor de la parte superior del botecito para ir sujetándola utilizaremos pinzas de la ropa e iremos enrollando la cuerda con pegamento y colocando las pinzas poco a poco e iremos enrollando la cuerda hasta que tengamos la cantidad que nos guste una vez finalizado lo dejaremos secar y retiraremos las pinzas de sujeción y ya tenemos nuestro porta velas ahora solo tenemos que poner nuestras velas y obviamente encenderlas espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós